Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás ¿En qué está todo? Una llamada me dijo que su vida es solo de la edad Yo que vuelvo a su remedio, la casilla de Lisbeth Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Vente a tener mi cintura Siento el calor con mi cara Súbete de cabeza Despacito como el chata Fíjate a estar despacito Siento que te va a enamorar Vas a prender el sentido Y mañana te os dirá Vas a prender el sentido Y mañana te os dirá A ver ustedes La nueva lanza va a empezar Va de la hora De frente y por atrás Y dice Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría Con mi calor se juró El efecto fue tanto Que el seguro nos llamó Ella que tanto sufría Con mi calor se juró El efecto fue tanto Que el seguro nos llamó El efecto fue tanto A los que van cansando Dice Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás A ver, solo sus dedes, ¿ok? Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo que te la pongo, te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás, que te la pongo, que te la pongo.